Si te vas Llévate en ti mi anhelo Y márchate No me lastimes más Date así Que te bendiga el cielo Nuestro amor No pudo ser jamás Llevarás La historia que inventaste Y serás Como una bendición Amorás Porque ya te olvidaste Que por ti Lloró mi corazón Si acaso ya muy lejos Recuerdas este amor Te pido no regreses No lo hagas por favor Que Dios guarde el secreto Y guarde nuestro amor Porque mi alma no aguanta Otra desilusión Llevarás Llevarás Como una bendición Amarás Porque por ti Porque ya te olvidaste Que por ti Lloró mi corazón Lloró mi corazón Nuestro amor Porque mi alma no aguanta Otra desilusión Otra desilusión Otra desilusión